¡Muy buenas gente! Nos encontramos en un nuevo video de Minecraft y el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie la cual va a ser Minecraft pero en un solo bloque. En este momento nos encontramos en el lobby y bueno, aquí está más o menos todo lo que hay. Hay unos que son gnomos pero aún no sé para qué sirven y estos son todos los biomas que vamos a estar pues pasando el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, sino... ajá. Vamos a iniciar la planicie y vamos a terminar en infinito, pero yo la voy a terminar en el en. Y además al parecer hay como una tipo tienda que... bueno, ahora conforme vayamos picando ahí aparece uno que dice starts o algo así, donde cada bloque es una moneda y supongo que nos estarán apareciendo al lleno, por lo que vienen las imágenes del mapa. Pero bueno, comencemos. Bien, pues supongo que la mayoría ya sabrá de qué va esto. Solo tenemos un solo bloque y la cosa es empezando a expandir. Esto va a ir cambiando conforme vayamos picando. Arriba dice que cuándo sea el siguiente bioma. Creo que por el momento no me van a aparecer... minerales, pero bueno. Voy a ir trasladando las partes más aburridas y donde ocurra algo pues ya lo volveremos a poner. Como aquí, que necesito crear un pico de madera. Bueno, vamos a empezar a expandirnos y creamos la mesa de crafteo. Ah, sí. Pueden salir como tipo cofres que nos van a dar tipo cosas de ayuda. Como esto que me dio comida, eso es bueno. Pero bueno, el chiste de eso es continuar. Bueno, pues ya estoy de día y este va a ser... es el pequeño avance que llevo. Ya que sí llego a la mitad de esta... es de este bioma. Y bueno, estoy haciendo aquí un pequeño como establo para los animales porque no quería que estuvieran aquí, que se estuvieran empujando y que se cayeran. Porque me pasó algo. Tenía dos vacas y me salió otro cerdo. Y no sé por qué empezaron como a correr y tiraron a una vaca. Entonces mejor los de encerrar ahí. Y me pasó lo mismo con un pollo. Pero bueno, lo maté para conseguir su comida. Pero bueno, ya que sí llegamos a la mitad, llevo bastante hierro. Y bueno, tengo agua. Voy a esperar a ver si me sale un poco de lava en el cofre o no sé si me puede salir un bloque para poder hacer un generador de piedra infinita para... pues sí, empezar a expandir más. Pero bueno, eso es lo que llevo hasta ahora. Sí, ahorita me falta bastante. Pero nada, vamos a continuar. Bueno, pues justamente me salió un cubo de lava. Así que voy a empezar a hacer el generador de bedrock un poco así ya. Lo voy a hacer con losas para tratar de gastar lo menos materiales posibles. Y... pues nada, esto sí es bueno. Bien, pues ya estaría nuestro generador de piedra infinita y sí funciona. A veces se quema. Pero bueno, no sé por qué floto. Pero bueno, ya con esto ahora sí podemos empezarnos a expandir con losas como hice por aquí. Y nada. Necesito que me salga más lava para expandir esto más desde los lados. Pero bueno, voy a aplicar ahora un poco de esto y ya sigo aplicando el bloque. Bien, pues segunda noche ya he empezado a hacer un... Sí, una tipo base para allá. Con, pues, lo que sería... Ah, sí, este... Me dio dos bloques. Bueno, como se llaman. También ya hice esto y terminé de completar ya. Pero bueno, esto está ahorita para bien. Aunque apenas voy a la mitad de lo que sería el bloque para el siguiente bioma. Pero bueno, aún me toca continuar. Este ya es la segunda noche. Aunque creo que pasan muy lentos los días. Bueno, al menos a mi parecer. Pero nada, seguiré aplicando el bloque. Ya que vayamos a punto de completarlo, volvemos. Bueno, gente, me apareció lo que les dije al principio. Que iba a aparecer como un tipo aldeano que comerciaba. Ahora, vende dos cosas solamente. Esto que es... Un mod rápido o algo así. Y esto que es un generador de cerdos. Entonces le damos generador de zorro. No me mire. Ok, no pasa nada. Pero entonces para lo de generador del primero necesito las mil monedas. Ah, ok, ya cambié de bioma. Entonces cuando eso aparece es cuando cambio de bioma. Ok, pero bueno, entonces ya cambiamos de bioma. Lo iremos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, regalenle un fuerte like y no se han suscrito. ¿Qué esperas para hacerlo? Yo soy Machine 3 y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.